Superman es uno de los superhéroes más reconocidos en el mundo. Desde su creación en el 1933 ha sido plasmada su historia en series de televisión, historietas y películas, aunque desde su inicio algunas personas lo comparaban con deidades. En las recientes encarnaciones de Superman, los paralelismos son tan obvios que nos llevan a preguntarnos si Superman no es más que un arquetipo o una alegoría que habla de Jesucristo. Una versión moderna de una de las historias más reconocidas de la humanidad, la vida de un salvador que llegó a la tierra para dar su vida por nosotros. Hoy vamos a mirar de cerca la hipótesis que propone esto y ver si en efecto Superman es una adaptación moderna de la historia de Jesucristo. Anteriormente hablé de la película Matrix y de cómo Neo compartía distintos rasgos con Jesucristo en dicha película. En ella se tocan temas como el salvador del mundo y otras alegorías religiosas. Pero al observar las recientes películas de Superman, podemos ver referencias tan directas que es muy difícil decir que se tratan de simple coincidencia. Comenzando por el verdadero nombre de Superman, K.L. de la familia L. El es el nombre de Dios en hebreo que viene del Torá, uno de los libros sagrados del judaísmo. Podríamos decir que esto es simple coincidencia, pero los datos no se detienen allí. En la mitología antigua han existido distintos salvadores, los que muchos se refieren a ellos como los hijos del sol o la encarnación del sol. Cada uno de estos salvadores comparten ciertas similitudes, como su nacimiento en el sorticio de invierno. Deidades tales como Mitra, Horus, Krishna y Jesús suelen ser ilustradas con grandes soles en su espalda o junto a ellos. Esto se debe a que en el tiempo antiguo, las personas se dieron cuenta que el 24 de diciembre el día duraba menos. Pensaban que el día y la noche era una representación del bien y el mal y que ese día representaba que el mal estaba ganando y por eso duraba menos. Pero el día 25 comenzaba a alargarse el día nuevamente, por lo que ese día nacía el salvador, el hijo del sol o el sol encarnado en forma humana. Ante la falta de una explicación natural del sol, como todo fenómeno natural en la antigüedad se la atribuyó a deidades, se pensaba que el sol era un dios o era parte de éste. No es casualidad que la mayoría de salvadores en la historia sean representados por el sol y que se ilustre al mismo como la fuente de toda vida en la mitología. Como sabemos, las habilidades de Superman vienen del sol y éste es representado continuamente de esta manera. Tal y como los otros salvadores de la mitología, Superman comparte esta simbología, pero lo que lo une a Jesucristo son otros rasgos más evidentes. Superman fue enviado a la tierra cuando éste apenas era un niño, pues su lugar de origen estaba en guerra. Creció entre humanos, pero no era uno de ellos. Su propósito era aún mayor, pero las referencias a dios en la película no se detienen. Se compara a Superman con una deidad continuamente. Una persona enviada a nuestro planeta, que sería nuestro salvador, que muchos se revelarían en su contra. Algunos lo adorarían y otros dirían que es un falso dios. Esto lo llevaría eventualmente hasta un juicio, donde se le acusaría de actos que él no cometió, algo similar a la historia de Jesús. También podemos ver cuando Superman se aleja a un lugar remoto para hablar con su padre, el que le guía en lo que debe hacer. Tal y como ocurrió con Jesús al alejarse para hablar con su padre justo antes de ser capturado. Se puede ver también voces de Superman en forma de T, como también pudimos observar en la película Matrix. Un gesto que se suele utilizar para referenciar a Jesús. También podemos observarlo ascender entre personas, tal y como lo hizo Jesús luego de resucitar. Sin duda, al observar todas estas pistas, podríamos pensar que simplemente es una coincidencia, pero las mayores pistas que muestran que la historia de Superman en realidad es adaptada de Jesús. Se pueden observar en las películas Batman vs Superman y el hombre de acero. Luego de Jesús ser crucificado, uno de los soldados tomó una lanza y la atravesó su costado. Esta lanza se conoce como la lanza del destino. Es uno de los símbolos que representan la crucifixión del Salvador, así como su muerte. No es casualidad que Batman preparara una lanza para acabar con la vida de Superman y que éste posteriormente muriera. Al igual que Jesús, la lanza fue parte de la causa de su muerte. Como si esto fuera poco, en la película El hombre de acero, podemos ver como Superman está hablando con un sacerdote, preguntándole si vale la pena entregar su vida para salvar la humanidad. Mientras discute esto, se puede ver la imagen de Jesús a sus espaldas. No es coincidencia que Superman esté hablando de entregar su vida mientras se muestra a Jesús. La muerte de Superman en la película fue necesaria para que todas las personas en el mundo se dieran cuenta que le importaba tanto a la humanidad que decidió dar su vida por ellos. ¿Les suena familiar esta historia? Otra pista que podemos ver es que Jesús comenzó su ministerio a la edad de 33 años, al igual que Superman. Al concluir la película de Batman vs Superman, pudimos observar como algunas piedras comenzaron a flotar, como si Superman hubiese resucitado. Como sabemos, el universo cinematográfico de DC está comenzando y la resurrección de Superman es inminente, por lo que su historia se podría resumir de la siguiente manera. Un niño fue enviado a la tierra para crecer entre humanos, aunque no era uno de ellos. Comenzó su camino como salvador a los 33 años. Rechazaba las leyes humanas. Algunos lo consideraban Dios y otros un falso mesías. Dio su vida por la humanidad, su muerte fue en parte por causa de una lanza y resucitó. Cuando vemos la historia de Superman con detenimiento, es imposible alejar su personaje del arquetipo de otros salvadores, en especial Jesucristo. Aunque siempre se ha comparado a Jesús con Superman, en las recientes películas, el director de ellas mostró estas similitudes de una forma aún más explícita, que nos lleva a cuestionarnos si en realidad son una adaptación moderna de la historia de Jesús. Cuéntame tu que crees sobre esta hipótesis, que plantea que Superman es una adaptación de Jesucristo. ¿Crees que tenga validez o crees que simplemente son coincidencias? Si te ha gustado este video, no olvides darle pulgar arriba y compartirlo. Si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte. Y recuerda, no sumas nada, cuestiona todo. Esto fue Hypnos Morfeo. ¡Gracias!